Tendencioso 130 comenzamos, habíamos dicho que 130 en Tendencioso era el último pero vamos a renovar otros 20 para llegar a 150 Así que han sido pues videos semanales ininterrumpidos desde marzo del 2020 así que vamos a seguir todavía este conteo Así que sin más por el momento comenzamos Bueno, Karel y Ruiz y Santa Fe Clan se dan un beso, así es, todo se origina en la macroplaza donde Santa Fe Clan estaba cantando De repente llega Karel y Ruiz, le dedica a Santa Fe Clan algunas canciones y de la nada se dan un beso Muchos dicen que es por cuestión de publicidad porque harán una colaboración, así es, es lo que se dice, es lo que dicen algunos medios ¿Tú qué opinas de esto al respecto de Karel y Ruiz y Santa Fe Clan? Bueno, reportaron a Drake Bell desaparecido pero horas después aparece, así es y está fuera de peligro ¿Tú qué opinas al respecto de este gran cantante que es Drake Bell? ¿Qué sensación en México y en Estados Unidos cuando obviamente está de visita o lo ven? Obviamente todo el mundo quiere sacarse la foto con él, obviamente lo reconocen por la serie de Nickelodeon Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Es tendencia la canción PH? Sí, de la película de Mario Bros, hay que decir que muchos la tachan esta canción como algo de acoso ¿Tú qué opinas al respecto de este tema de PH? Bueno, ¿qué 0.22 o 0.45 son simplemente claves para poner obviamente las cuestiones de letras para formar quién es tu crush? Así que tú pones en clave, nadie va a saber qué onda, pero estás diciendo a lo mejor que te gusta tal persona O tal crush o tal influencer y demás Y obviamente con códigos obviamente vas armando el nombre Pumas de la mano del Turco Mohamed da que hablar Así es, venció el Toluca y se reporta listo para enfrentar a la América Y en la América le gana el Cruz Azul, así es Y obviamente América es candidato firme para llevarse la Liga MX ¿Tú qué opinas al respecto de estas tendencias? Compárteme tu opinión en la bandeja de comentarios Y muchas gracias